Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Capri, muy gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Espero que estés súper bien, que hayas empezado esta semana con muy buena energía y que tengas una semana excelente. Como ya dije, la última semana, a partir de ya, me iba a dejar guiar por los likes. Así que mil gracias por tu generosidad, por los likes que ha recibido tu última lectura semanal. Espero aportarte, aunque sea un poquito de claridad con esta lectura y vamos allá. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios. Capri, sol, luna, ascendente y venus, pereza, comprensión y guía. Y en el corte, condicionamientos, que bueno, que viene a ser justamente tu energía. Así que muy buen augurio Capri. Vamos allá. Empezamos por pereza, comprensión y guía. Así a simple vista, signo de Capri, te puedo decir que estás intentando algo con alguien que bueno, que no se abre. Es sencillamente que está con este tipo de pereza emocional. Ya sea porque no se fía, ya sea porque no ha aprendido de sus situaciones vividas ya. Porque tengo las energías de alguien que podría ser un poquito inmaduro emocionalmente hablando. Y esto no es un insulto, sencillamente pues hay gente que lo toca aprender por cuando le toque o cuando quiera. Por lo tanto, pues esta es la energía. Hablando de una a una, Capri, te está diciendo que ya está bien. Ya está bien, yo no sé qué viene, qué viene, no sé qué has estado haciendo últimamente. Pero te está diciendo como que te mereces un kitkat. Como decimos, te mereces un descanso. Vale, como que te iría muy bien cogerte una tarde libre, hacer alguna actividad que te guste. Estamos hablando de un bienestar y de una conexión con el universo. Esta es una energía que viene a hablarnos de, vamos a decir, de llegarse a sentir emocionalmente hablando, realizado o satisfecho. Por lo tanto, te está diciendo como que necesitas parar esta semana, aunque sea un rato, que observes las cosas que hay a tu alrededor, las cosas que tienes, las cosas, vamos a decir, todo tipo de bendición que hay en tu vida. Voy a agradecerlo un ratito, porque esto te va a ayudar a que el universo fluya hacia ti. Porque muchas veces cuando uno está luchando, 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 que está haciendo su mejor, está con la mejor actitud de todo este tipo de cosas y más siendo Capri. Entonces, pues tu energía está un poquito cerrada. Vale, como que algo en un universo que quiere llegar hacia ti, pero como que no hay brecha por la que quiere llegar. Porque tu energía está enfadada, está un 6-0, a ver, esencialmente está tensa, ¿vale Capri? Y esto, bueno, esto es normal, es lo que viene a la gente a llamar a veces de un bloqueo de caminos, de bloqueos energéticos. La solución es sentirte bien, nada más, ¿vale? Esto, un rato de descanso, te dará sentir, signo de Capri, a entender que tú realmente tienes todas las herramientas necesarias para seguir hacia adelante. Y te va a dar a entender que realmente tú tienes todo, tienes todo. Lo que pasa es, lo que ocurre aquí es que ciertos así barrotes, que nacen un poquito el 8 de espadas, el pensar mucho en cómo mejorarlo todo, como si fueras aquí a eliminar el hambre del mundo, descansa, que ya está bien. Y realmente vas a ver, disculpa, que porque esta gente se está divirtiendo, la gente que hay a tu alrededor, las cosas que hay a tu alrededor, la gente se divierte, está un poquito más relajada. Yo te noto como un 8 de oros, estás ahí, erre, erre, con tu cabeza metido en esto que tú estás haciendo, ya sea tu familia, tu relación, o trabajo, tu espiritualidad, lo que sea. ¿De qué sirve estar ahí, pico y palas y después no vas a disfrutarlo? ¿De qué sirve, por ejemplo, irte por la calle con una mascarilla y después limpiarte las manos con alcohol y con un montonazo de cosas y después no puedes disfrutar de esta buena salud que tú quieres conservar? ¿De qué sirve? Por lo tanto, te estoy diciendo, disfrútalo, hazte honor, honra tu vida, honra a ti mismo y descansa, porque es la única manera de que tú veas o sencillamente necesitas empezar a tomarte la vida un poquito a la ligera. Realmente ciertas cosas van a ocurrir con tu vida y que quieren hacerte vibrar como tal, pero puede que tú estés, como he dicho antes, con ese 8 de oros que no lo ves. Estás ahí que quieres hacer las cosas perfectas y con prudencia, que todo perfecto, entonces pues... Bueno, este tipo de barrotes está en tu mente, porque igual que este tipo de pajaritos que están aquí volando, libertad y todo este tipo de cosas, tú tienes todo. De hecho, fíjate como el pajarito este quiere volar, hace ese esfuerzo, pero que no vuela, porque aquí hay límites y en realidad está esto abierto, puede irse volando cuando quiera. Espero que se acostumbra en estar en esta jaula, ¿vale? ¿Qué es lo que viene después? Gracias a esta energía tuya de elevar, guía. Vas a recibir, vas a percibir, mejor dicho, porque esto ya tú ya lo estás recibiendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no has estado muy atento por las cosas cotidianas de la vida del ser humano, pero regresando un poquito a tu alma y a tus emociones, vas a percibir este guía. Si hasta ahora tú me dices, yo sí que he recibido mucha señal y tal, ¿vale? Pero ha quedado en eso, señal, números y este tipo de cosas, pero no hay nada más. Por lo tanto, esta semana hay una energía de guía. Hay alguien que se comunica contigo. Este guía podría llegar a ser por una persona, por una revelación, por un tipo de sueño, una visualización o lo que sea, pero aquí tienes un guía para llevarte al sitio indicado porque esa energía, estamos hablando de alguien que está en un sitio que no es el indicado, que da un poquito de pena la verdad que quieres que te diga. Está viendo que tiene muchas capacidades, pero que no puede llevarlas a cabo, explotarlas, que digamos, porque está, le han enseñado desde que era chiquitino, chiquitina, fíjate, y está con, vamos a decir, que está enchufado a la gran fuente, a su ser. Alguien que le han enseñado, que le dijeron, oh, que eres una oveja, pero es un león. Eres una oveja, vamos a decir, para limpiarle más el cerebro, le pusieron una piel de oveja encima. Eres una oveja, eres una oveja, y para asegurarse más de lo que, para que este hombre o esta mujer aquí, que este animal aquí, para que no se escape, para que no se coma a sus ovejas, le ataron las patas. Porque sabemos que este león a la que se dé cuenta de que es un león, se las va a zampar a todas. ¿Vale? Esta es tu energía. Estas ataduras podrían llegar a ser obligaciones diarias, cargas, creencias, lo que es la sociedad, miedos o lo que sea, inseguridades, mil cosas, aquí cada uno con su universo. Por lo tanto, te está diciendo, suelta, deja ir esta semana, déjalo, déjalo, ¿vale? Realmente, déjalo aunque sea por un rato. Disfruta, medita, aunque sea un cinco minutos cada día, una vez en tu cama, a lo mejor. Porque yo medito en la cama, hay mucha gente que dice que no, que esto correcto es colocarse así, pero no, sentarse, yo no puedo. Yo medito mucho mejor en mi cama y santas pascuas. Entonces, en fin, pues eso Capri, a desatarse, a desatarse y a rebelarse, pero antes disfruta, descansa, haz lo que te gusta y nos da igual, nos da igual si eso es escandaloso, nos da igual si eso está a la altura, si esto es correcto o no, porque a lo mejor eres una chica, pero no puedes ir a jugar a fútbol, por favor, ¿qué haces? Pues ves a jugar a fútbol, manchate, despeínate, da igual. En fin, si hablamos aquí de la salud, la verdad que no está hablando de mucha cosa, lo que sí es eso, toda esta lectura desde el principio tiene que ver con tu salud, porque todo, como yo digo, yo creo firmemente en que cualquier cosa física tiene que ver con un origen emocional, ¿vale? Si no, buscan en YouTube la biodescodificación y vas a flipar. Dinero, una situación que va a mejorar, una situación que va a mejorar esta semana, es como el comienzo de algo. Te veo hablando con gente para llegar a crear una fortuna, vamos a decir, tuya, ya sea una fortuna de gente, una fortuna de dinero, pero tiene que ver con el dinero, por lo tanto, tu situación va a cambiar, va a mejorar. Algún cambio, algún cambio que se aplica en el aquí y en el ahora y todo lo que llegará a tu vida va a estar afectado por esta mejor. Y así que, por favor, Capri, no dejes escapar esta semana con esta energía. Si hablamos aquí de los estudios, yo te veo súper bien, Capri, ¿qué quieres que te diga? Yo te veo realmente bien, pero un poquito tímido. Como que te gusta estar tú solo, tú sola. Esta semana yo te veo un poquito a tu bola. Y aparte que estás bien, que no es esta timidez. Y que, ay, Dios mío, ¿por qué no encajo? No, no, yo te veo como muy a tu bola. Estás bien. Como he dicho, un poquito tímido, pero al mismo rato como que te gusta estar tú solo. Pero si al final te veo, al final sí que vas a formar una parte de un grupo para llegar a realizar algún tipo de trabajo, estudio, una búsqueda, lo que sea. Vale, Capri, así que una semana excelente, por favor, te lo digo, no la dejes escapar, por Dios bendito. Vamos allá. Vamos a empezar ahora con las lecturas del amor, signo de Capri. Empezamos por Capri, en pareja. Y vamos a recordar que probablemente te des una lectura de espejo, ya que hablaremos de alguien aparte. Que tanto como si te aplica, como si no. Échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Ups, no, todavía no. Capri, en pareja. Que se le viene esta semana. Bueno, ya que he mencionado antes a este 8 de espadas, pues aquí se te viene. Page de bastos. As de espadas. A ver, Capri, yo te veo en una situación de la que te quieres escapar, de la que te quieres ir, quizás, ya sea porque no hay empleo actualmente o porque hay hijos en esta relación. Y como que aquí yo tengo una energía de culpabilidad. Y esta energía no se me da que es tuya. Aquí hay alguien que se siente quizás culpable por algo que dijo, por algo que hizo. Y si es tu energía, ya te digo, pues a lo mejor que también te llegas a sentir culpable. Pero lo que me está hablando muchísimo es que esto tiene mucho que ver con el querer irse de una situación pero que se está viendo un poquito difícil la salida. La salida. Pero muchos de vosotros habéis recibido el aclarar de esta situación por la parte de alguien un poquito más joven que tú y que ya sea tu hijo o tu hija porque tengo las energías de mamá. O no, u otros. Sencillamente ha habido un aquí, un voy a dominar esta situación, paso límicamente de estar así, una energía del page de bastos, del divertirse, del comenzar algo que te apasiona, del estar dedicado un poquito a ti mismo o a algo que te gusta, o a alguien, por ejemplo, como he dicho antes, a tus hijos. Y este ars de espadas es el dominar lo que es la pasión, dominar este R que R que digo de la cabeza, el que le das muchas vueltas. Y esta energía del emperatriz, que como he dicho antes, es una energía de madre pero también es la energía de alguien, ya sea es hombre o mujer aquí, es alguien paciente, es alguien que se cuida y es alguien ahora mismo que decide vibrar en amor, dejándose rodear por sus hijos, por sus colegas, por sus amigos. Es el que decide empezar a amar y punto, amar su cuerpo, amar su belleza, amar su espiritualidad, amarlo todo, quiere vibrar en amor y punto. Cosa que hace que su aura sea impresionante, impresionante aquí, ¿vale? Y esto también, hablando de este dos de espadas, ya es una mejor idea, ya es de un ocho a dos de espadas. Ya es una energía de que espérate aquí, tengo que tomar una decisión, tengo que coger un camino, tengo que hacer una elección y necesito estar un rato así. Yo te veo así desde hace semanas ya, ¿eh? Capri. Por lo tanto te veo aquí con unas comunicaciones un tantito bloqueadas. Alguien que ha regresado, si es la pareja, que ha estado con esta energía, como he dicho antes, de culpabilidad, porque aquí había hecho algo, aparte de estar en pareja y te enteraste, porque ha salido aquí una verdad a la luz, y realmente dijiste, pues paso, ya está, no voy a llorar, no voy a hacer nada de eso, ya que hay alguien que quiera reconciliarse. Pero fíjate cómo es la actitud de esta mujer. Repito, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Su actitud es muy cómoda, está muy cómoda ya, está muy cómoda. Pero es alguien como que mientras, por ejemplo, yo te explico mil cosas, mis excusas, mis justificaciones, tú piensas en el fondo, eres desleal y punto. Ya está, como que ya le pusiste la etiqueta a alguien. Como es una energía de Tauro Aire, no sé qué decirte si es tu energía o es la energía de tu pareja, ya que, bueno, esto es general y a veces, pues, se cruzan las energías. En fin, vamos a ver esta semana. Capri, Sol, Luna, Ascendente y vemos. Y esta es la que se ha caído antes, por lo tanto, es que tenía que salir siete de copas y tres de bastos. La torre. Cinco de oros. Y el caballero de espadas. Mira. Capri, te voy a decir una cosa. Aquí tenemos a un grupo de Capri con mucha dignidad, con mucho orgullo, con mucha, vamos a decir, con... Bueno, eso. Dignidad y orgullo. Porque veo que esta semana, pues, como ya estamos viendo aquí a base de algo que ha salido a la luz, aquí hay una ruptura. Aquí hay una ruptura y aquí hay alguien, signo de Capri, que yo te voy a decir las cosas como soy y lo siento mucho. Si la pareja había tenido una actitud, vamos a decir, desleal hacia ti, esta semana se repite. Porque tenemos una energía de confusión emocional. Mezclada con un ocho de espadas, estamos hablando de unas energías ya de obsesión, ¿vale? De obsesión hacia algo de que le gusta, de que no puede evitar estar en ciertas situaciones. Ya sea esto, por ejemplo, el tomar mucho alcohol, por ejemplo. Y que, bueno, pues, va a volver, es un ejemplo, ¿eh? Porque tenemos aquí muchas oportunidades y tenemos aquí a alguien que está conociendo a mucha gente, ya sea por su condición laboral o por lo que sea, pero que estamos hablando aquí de hechos, de hechos, de cosas que se saben, de algo que se comunica, de posibilidades, de mucha energía de dualidad aquí. Sea lo que sea, aquí tú te vas a enterar de algo, te vas a enterar de algo. Y este algo podría estar en una tierra un poquito lejana. ¿Qué significa esto? Pues podrías enterar de que tu marido o tu mujer tiene algo con alguien que está viviendo a 15 kilómetros de distancia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues, tenemos esta energía de la torre. La ruptura, el se acabó y no sé qué y ta, 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 ti, ti, ti. Esto es un grupo. Ahora yo voy al siguiente grupo. Y que no estamos bien y no sé qué. Esto claramente, signo de Tauro, te iba a afectar económicamente hablando quizás, o sencillamente como que te ibas a sentir en un sitio solo. Como eso de que a lo mejor quediste tanto, tanto en una relación y que de repente, pues fíjate, que se me quitó todo mi tiempo, años quizás, las mejores emociones que yo he dado, pero yo los veo a ellos regresando a ti con reproches. Y con reproches de que tú eres el que te has causado esto. Es como en plan, que te vas a caer, que te vas a caer, que te caes. Y te digo, ves, que eres muy tonto, porque te dije que te ibas a caer, bla, 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 hasta la madrugada. Para otro grupo aquí, signo de Capri, muchos de vosotros lo que buscáis es mudaros. Mudaros. Y esto quizás, económicamente hablando ahora, pues no te viene muy bien a los dos. Pero sí, yo veo que la pareja va a estar, que ahora está bien aquí, que ahora está bien aquí. Es una actitud un poquito cambiante, que no va a decirte, por ejemplo, que vamos a cogernos esta casa o este piso, lo que sea. Va a estar una actitud cambiante, por lo tanto, esto te puede agobiar un rato, pero igualmente, esta situación va a mejorar, esta situación va a ir a mejor. Aquí hay una mudanza, hay una firma de algo, quizás, o quizás ya lo habéis firmado. Y que, como he dicho, la situación, pues tú vas a ver que económicamente hablando que no estáis muy bien y quizás tú eres el que estás insistiendo en mudaros y te iban, es lo que te digo, te iban a reprochar algo. Como ya has visto, que no era ahora, sea del grupo que seas, vas a acabar con reproches aquí. O sea que muchos aquí nos libráis. Vamos a ver qué te dicen los angelitos del romance. Voy a coger esas cartitas. Aquí en el corte ha quedado una carta de decepción. Que aquí hay alguien que está llevando una máscara un poquito falsa. La otra, bueno, adicciones, apegos emocionales. Lo que hemos dicho aquí, signo de Capri. Distancia, luna de miel. Pues claramente que estamos hablando aquí de distancia. A lo mejor a ti te apetece mudarte lejos y tal. O sencillamente lo que te digo, que te vas a enterar de cosas que vienen de una tierra un tantito lejana. Tampoco, o a lo mejor sí, muy lejanas. Libérate. Te está diciendo de que ya es hora de retomar el mando de tu vida, signo de Capri. Esto para el grupo que se está separando, ¿vale? De liberarte, de retomar, de mandar en tu vida, Capri, que ya es hora. En fin. Déjame saber ahí abajo, Capri, si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like. Ya desde hace una semana me estoy dejando guiar por los likes. Así que gracias. Vamos allá. Capri soltero ahora. A ver qué se nos viene. Capri soltero, a ver qué nos cuenta de bueno. Para esta semana. Capri sol, luna, ascendente y Venus soltero. Gracias. Mira, ni más ni menos un cinco de espadas. Que estamos hablando de alguien a los y el mundo. Voy a decir que eres tú. Y tú ya le aplicas a esta lectura, por favor, a tu situación. Como digo, muy probable que sea una lectura espejo. Yo voy a decir que eres tú, pero después tú ya me dices. Aquí te diste cuenta de algo. Y has actuado en el aquí y el ahora te importo. Nada y menos lo que ya venga en el futuro. ¿Qué significa esto? Te diste cuenta de algo. Como he dicho antes, has actuado. Quizás aquí hasta llegaste a decir cosas que a la otra, ese chico, esa chica, ese hombre o esa mujer les resultaron un poquito hirientes. Pero desde su punto de vista, tú viste las cosas claras. Y ese era el camino correcto para finalizar con una etapa y iniciar otra con tu vida. Pero que para ello había que ver ciertas cosas claras. Y cuando uno ve las cosas claras, poca consideración tiene. Esto todos. Si tú ves que, por ejemplo, ese hombre o esa mujer te mintieron, tú le dices, mentiroso. Ya está. Ay, que le va a doler, que no le va a doler. Te importa poco porque esa es tu verdad. Y el abrir los ojos y que veas a lo mejor que te mintieron, pues tampoco es bonito. Y habría que tener eso también en consideración. Oye, que no invito a ser hiriente para nada, pero hay que escuchar siempre las dos versiones. Reina de bastos. Y tú. Aquí te tenemos aquí, Capri. Vamos allá. Capri, yo por lo que veo aquí, lo que he dicho antes, ¿vale? Ay, Capri, no sé qué estás haciendo con tu vida, pero realmente te veo como un cuerno imposible de romper ahora mismo. Bueno, es una manera de hablar. Alguien difícil, difícil de romper. Ahora mismo tú estás con una energía muy activa. Tú estás con una energía poco afectiva también. Eso de bebé, cariño y buenos días a ti no te apetece. Estás con unas energías marcando objetivos, ¿vale? Aparte, signo de Capri, disculpa que te diga, pero muchos de vosotros os habéis visto reflejados en una situación carnal. Y ya puede que ni siquiera llegó a darse eso porque tenemos al mundo aquí por el medio. Y es una energía de distancia del mundo, ¿vale? Por lo tanto, puede que este hombre o esta mujer estén viviendo bastante lejos o no. Pero que también, signo de Capri, yo voy a hablar de tu energía actual, como te he dicho, imposible. Tú tienes ahora mismo unos objetivos a marcar, más laborales que otra cosa, laborales económicos y este tipo de cosas. Lo que vienen a ser relaciones, disculpa que te lo diga así, pero tú estás viendo ya todo el mundo y disculpa que te lo diga así, ¿eh? Como un poquito animales que se están dejando llevar por su instinto. Y este hombre o mujer aquí da igual o sencillamente no es lo que realmente te llena por lo general. Veo como muchos habéis enfocado ese primer y segundo chakra que ven a ser justamente eso. Y lo habéis enfocado hacia los objetivos tuyos que, bueno, lo único que puedes tú lograr con esto es mucho éxito y mucha victoria. Porque tienes mucho, mucho objetivo marcado. Es en plan, quiero eso y voy a ir a por eso. Y tu energía es muy segura de sí misma. Sabe que puede lograr eso y mucho más. Porque sabe que ha cerrado un ciclo, que ha iniciado otro. Y ahora va a ser lo que tú quieres. Así que, bueno, genial Capri. Por lo tanto, esto es, madre mía. Caballero de bastos. Rey de bastos. Madre del amor hermoso. Dos cartitas más. Esta no. Tenemos al rey y a la reina de bastos. La pareja perfecta con mucha pasión por el medio y movimiento. Emperatriz. Te persigue. Esta energía viene a hablarnos de creatividad. Viene a hablarnos, como he dicho, y el holo. Y el sol. Y te voy a decir que esta semana mucho ojo para la gente que no quiera quedarse encinta. Mucho ojo y para la gente que sí que quiere, pues enhorabuena. Capri. Aquí esta semana aparece alguien perfecto para ti. Ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Alguien que tampoco está buscando esas relaciones de bebé, bebecita y este tipo de cosas. No las anda buscando. Lo que anda buscando es que son cosas a la cara. ¿Qué quieres? Esto y lo otro y lo otro. Sencillo. Cosas que se hablan. Actividades. Alguien también muy lleno de vitalidad. Ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Lleno de vitalidad. Entusiasmo. Confianza en sí mismos. Seguridad. Y este tipo de cosas. O sea, si alguien que tenga que ver con tu situación laboral y puede que alguien a lo mejor que no lo vaya a saber muchas veces. Es como que habrá un clic y a lo mejor que se va. Vamos a poner el ejemplo de que tú, por ejemplo, es un ejemplo, con tu situación laboral o con la suya. Esto podría llegar a ser que tú vas a cogerte tu café por la mañana del mismo sitio y vas a ver ahí una chica nueva, por ejemplo, te enamoras o sencillamente dices hola, me gusta, me encanta. Y al día siguiente ya no estás. Como a turnos, ¿vale? Pero en el medio de los dos o las dos han quedado estas energías increíbles. Los dos que tienes los mismos objetivos. Lo que pasa es que la energía yin, vamos a decir que la energía en general que vibra con una energía de mujer, tiene paciencia. Tiene paciencia. Por lo tanto, esta semana sí que se cruza contigo alguien perfecto. Pero yo no le veo futuro todavía. ¿Por qué? Porque en el medio os ha quedado esta energía de lo que es paciencia, de que esta relación va a darse. Es como que os van a unir los objetivos que tenéis en la vida. Os van a unir esos proyectos que queréis llegar a manifestar y estos cambios que queréis llegar a realizar. Os van a unir este tipo de cosas y a la larga sí que vais a tener mucho éxito. ¿Qué sabes de este tipo de parejas que juntos son bastante cómodos económicamente hablando? Pues así va a ser. Para otros, signo de Capri, yo te veo como que vas a pasar un poquito. Es como que sí va a estar ahí este hombre o esta mujer, pero tampoco veo citas y este tipo de cosas. De momento no mucho. Para otro grupo sí. Para otro grupo yo te veo aquí arreglándote. Arreglándote, te veo, ¡buah! Vamos allá. Una energía de cuerpo, pasión y este tipo de cosas. Y no estoy hablando de amor en ningún momento. Pero sí, estamos hablando de una energía de alguien que se va a quedar fascinado contigo. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Te van a ver como la reina o el rey del mambo. Se van a quedar Capri con la boca abierta. Les vas a encantar. Tenemos una energía de éxito, de victoria. Fertilidad, repito. Vale. A base de pasión. En un arrebato, no sé, mejor que no pasa, que vas a decir, da igual, da igual. Pero no va a dar igual. Así que... En fin. ¿Cómo va a terminar con esta cosa? A ver, ¿cómo va a terminar? Ay, ay, ay. Ay, Capri, Capri. Pero bueno. Algo fuerte, ¿eh? Que no es de esas cosas chiquitinas que le ocurren a uno los días de cada día. En fin. Atracción. Bueno, lo que decíamos. Es que tu aura... Va a dejar... Es que tu aura va a eclipsar a mucha persona que va a estar a tu alrededor. Es como en plan, quitaros que voy a caminar. Que voy a pasear por aquí. Pues lo mismo, sin que lo digas. Decepción. Alguien aquí ya viene decepcionado. Decepcionado. Yo creo que tú ya superaste esa decepción. Pero es que ellos todavía están en esa... Bueno, decepción tampoco es como que... Sí, es un poquito de decepción. Pero que todavía están un poquito, como vamos a decir vulgarmente, todavía están flipando. Con lo... Cómo puede llegar a ser la gente de falsa e interesada. Porque... Esto es feo. En fin, Capri. Una lectura... Bastante interesante la tuya. En fin, déjame saber, por favor, ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like. Y ahora vamos con Capri, que nos viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Vamos allá. Capri, que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Ya, gracias. Vamos allá. El colgado. Bueno, sí. Aquí ha habido alguien, vamos a decir que sí, que es romántico y este tipo de cosas. Alguien con muchos gestos bonitos, detalles y todo eso. Pero que la situación está con el colgado, está bloqueada. La muerte, que representa a escorpio. Siete de copas. Diez de copas, que se dio la vuelta antes, pero como eran demasiadas cartas, por claramente no. Y un... Y el mago. Por lo que veo aquí, signo de Capri, es como que hay alguien que avanza hacia ti, pero con unas energías un tantito revueltas, ¿vale? Porque es que este hombre o esta mujer sí que tienen una energía hacia ti bastante. Es que les encantas, porque tenemos aquí una energía de sexualidad y alguien realmente que en ellos llegas a despertar cierta cosa. Como que llegaste a tocar esa tecla, a lo mejor, sin llegarles a tocar. Bueno, entonces pues sí que tenemos aquí unas energías de alguien que avanza hacia ti, pero sí que es verdad que no tiene ni idea de qué es lo que quiere. O de qué es lo que quería, ya que viene de una energía de escorpio. A lo mejor es escorpio, pero viene dejando ir muchas cosas. Y esta situación en general es muy normal, porque uno acaba de dejar muchas cosas. Por ejemplo, ya no quiero a chicas así, así, así. Bueno, se queda un rato calmado y dice, ¿y ahora qué es lo que viene? ¿Vale? ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, yo por lo que veo signo de Capri es que si tú estás lidiando con alguien que está casado o casada, esta actitud que tuvieron contigo la han hecho muchas veces y es alguien como un tipo de don Juan o doña Juana o como se digan, mujer. No lo sé. Seguro que no se dice así, pero bueno. En fin. O sea que ellos son así. Son unos conquistadores, ¿vale? Son unos conquistadores y saben, confían totalmente en que ellos pueden conquistar y tener al hombre o a la mujer que ellos querrían. Y aparte que hay una energía de, bueno, ellos se piensan que tienen la parte esta de lo que es la familia, sus hijos y parejas. Está cubierta, está todo bien, es un 10 de copas, estamos en la gloria, ellos están súper bien y me tienen a mí que yo soy aquí la hostia en vinagre. Por lo tanto, quisiera darte otra lectura, pero es que alguien quizás, que no es ni eso que te he dicho ahora, lo que pasa es que no quiere. A ver, no tiene claro que es lo que quiere, pero sí que ha habido esta energía de 10 de copas contigo y un comienzo de una relación. Vamos a ver, 10 de espadas, ay, el paje de espadas, 4 de espadas, 2 de oros y 8 de oros. Mira Capri, este hombre o esta mujer son una mente inquieta, es de esa gente que a lo mejor con la que tú estás hablando y siempre están checando su móvil porque siempre quieren hacer algo. Es de esa gente que todo el rato quieren estar haciendo algo y más si su luna está en aire, es normal que estén así. Yo por lo que veo es que no hay mucha comunicación por tu parte, Capri, como que a lo mejor que no llegaste a aceptar esta situación es como que te da pereza, te da pereza hasta pensar cómo va a acabar esta relación o qué tipo de daño te podría llegar a hacer. Es como estás ahí, como una pereza rara lo tuyo, ¿vale? Que sabes, por ejemplo, que estás en un sitio súper arreglado, súper arreglada y se te viene, vamos a decir, el rey o la reina de la fiesta y tú la miras de arriba abajo y dices, no, es que ni te llama la atención. Sí que tiene algo, pero su actitud no gusta, su actitud no gusta. Bueno, pues yo veo que aquí este hombre o esta mujer van a estar esperando a que tú te comuniques y este tipo de cosas. Por lo tanto, van a decir, bueno, paso olímpicamente. Yo veo como que realmente les vas a marcar. De eso ya lo estás haciendo. Estás cambiando un poquito su actitud. Están viendo que esto es como un reto. Te estás haciendo, bueno, eres difícil, que no es que te estás haciendo. Eres difícil de conseguir. Por lo tanto, esto no está a tu altura. Yo te veo ahí como un plan, bueno, a lo mejor ya lo conoces de antes. Esto es una relación que se está repitiendo. Y si es el caso, pues esta semana se va a volver a repetir algo, ¿vale? Se va a volver a repetir algo, pero tampoco te veo yo a ti decepcionado, ni llorando, ni nada de eso. Sencillamente estás fluyendo con esta situación. Como que quieres llegar a estar con esta situación, ¿vale? Fluyendo. Es una situación que se está repitiendo muchísimo, ¿eh? Se está repitiendo muchísimo. Puede que seas tú, a lo mejor, el que esta semana como que vas a estar esperando a que se comunique contigo, a que te hable. Vas a estar un poquito de inquieto. Vas a buscar en sus redes, así, qué es lo que está haciendo. Y perfiles que está haciendo y tal. Y vas a estar esperando por un rato largo, ¿eh? Por un rato largo y vas a estar, que le vas a dar mucho a la cabeza al R que R que digo yo. R que R y al final ya vas a fluir y vas a volver a tus tareas. Porque este hombre o esta mujer, es lo que te digo. Son conquistadores. Es de esa gente que le gusta conquistar. Disculpa, ¿eh? Ya sé que esto es muy desagradable de decir o de aceptar. Pero es que es así. Es así. Quizás es alguien a lo mejor que te decoró, que bueno, que ibas a tener con él ese 10 de copas. A lo mejor sí que lo tuviste por un rato. Alguien realmente que tiene las herramientas necesarias y las habilidades para conquistar a cualquiera. Al que sea, da igual. ¿Vale? Y Capri, yo te digo que esta semana no hay mucha noticia. Para nada. Y esto ya ocurrió antes. Ya sea con este hombre o mujer. O con alguien aparte. Porque es algo que se está repitiendo. Hazte la pregunta del por qué. Porque esta energía de dos de oros viene a ser el estar estancado. Bueno, yo te lo digo como tal, Capri. Ya sé que esto no gusta. Pero yo te lo digo como tal y lo siento mucho. Este hombre o esta mujer es el que tiene el poder ahora mismo. Porque es él o ella que tiene esa energía del mago. Y tú estás en esta energía de dos de oros. Y el dos de oros es el que está en medio de la energía de Leo. Que es empezar a trabajarse la fuerza de la voluntad. Y el mago. Como está en el medio, está esta energía. Y si ahora me dices, ¿cómo le quito yo el poder a ese hombre o a esa mujer? Hay que buscarse el mago. ¿Cómo? Pues hay que enfocarse en una situación. ¿Me voy o me quedo? O me voy o me quedo. No es me voy, pero fíjate lo que me dejo atrás. Me quedo, pero fíjate lo que me pierdo. No te ibas a quedar, ni a irte, ni nada. Ibas a estar en esta lemniscata todo el tiempo. Así que, Capri. Esto es lo que hay. Desagradable situación. Con cierta ansiedad. Y que quieres que te diga esto. Hasta incluso puede llegarte a llevar a un ratito de obsesiones. Porque, claro, porque uno se siente, o uno se siente indignado. Se siente como aparcado y que no gusta. Porque, claro, ya te dieron algo y después, pues nada. Esta gente, oh, Dios mío. Esta gente, un karma que les viene. Amor verdadero. Eso es lo que te creías. O a lo mejor, fíjate. Amor verdadero. Es lo que tú a lo mejor estás seguro de tus emociones. Pero es que hasta ahora lo que hay es que son confusiones. Y son apegos. No son, vamos a decir, y sexualidad. No estamos hablando en ningún rato de amor. En un 10 de copas puntual. No sé, a lo mejor sí que hay amor. Pero es lo que te dices a ti mismo. Que es amor verdadero. La otra carta. Dices, este es el indicado. Esta es la indicada. ¿Por qué? Pues porque llegó a reflejar estas 7 de copas en ti. Llegó a revolverte. Todas las emociones. Te hizo subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y eso ha sacado a la luz tus inseguridades. Y alguien con esta energía del mago las ve y las capta la primera. Y sabe cómo aplicarse a ellas. Y vamos a decir, a trabajarlas para hacer que estés en este 10 de copas. ¿Vale? Pero fíjate al final. Amor insostenible. Amor por una parte. Como esta energía del colgado. La energía del colgado que te quedó aquí. Es la energía de sacrificio, de situaciones paradas y todo este tipo de cosas. Pero que también estamos hablando de un romance no correspondido. Y esto, en fin Capri. Esta ha sido tu lectura. Espero que te haya aportado un poquito de claridad. No la veo como una lectura negativa. Sino pues para aclarar una situación. Y para ubicar donde está la brecha que llegamos. Para que esto no llegue a fluir en la misma dirección. Así que Capri, hazme saber por favor ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Ya que como he dicho, me voy a estar dejando llevar por los likes. Mil gracias y hasta la siguiente lectura. Chao Capri.